hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 409 como bien sabes como te dije en un episodio del podcast relativamente reciente he comenzado la preparación del nuevo de la nueva temporada 2022 2023 bueno la nueva temporada para el podcast me refiero a la temporada número 5 pero la enésima temporada para el proyecto atareado punto es y yo te diría que es la primera temporada para la parte de vídeo la para la parte de vídeo que la puedes consumir tanto en youtube como en fediverse tv esto ya depende única y exclusivamente de ti está publicado en los dos sitios así que ya ahí decides la cuestión es que he empezado ya a prepararlo y hay algunas cosas de esta preparación que dependen única y exclusivamente de mí como puede ser la parte de la renovación de la página web y algunas cosas que estoy preparando con otras personas para bueno pues para que encuentres cosas realmente interesantes esto por un lado y luego por otro lado hay otras que dependen no solamente de mí sino que dependen de ti que es la parte de qué es lo que quieres encontrar en el proyecto atareado punto es durante esa nueva temporada qué es lo que te gustaría ver qué es lo que te gustaría escuchar qué es lo que te gustaría leer dado que ya tenemos las tres patas del proyecto el vídeo el audio y la lectura en atareado punto es qué es lo que tú quieres para hacer esto lo que he hecho copiándome a copiándome de lo que hace joan boluda en marketing online he creado una página que es atareado punto es barra que donde puedes pues dejarme tu opinión tu idea lo que te gustaría ver lo que te gustaría leer lo que te gustaría escuchar sin todo lo que te gustaría y de esta manera pues darle un fuerte empujón al proyecto para que vaya exactamente donde tú quieres para que pues si quieres aprender a programar pues aprendas a programar que si quieres profundizar en el mundo de linux profundicemos en el mundo de linux en fin lo que tú quieras lo incluso lo que tú quieras escuchar quiere decir que si en el podcast quieres que traiga invitados incluso si me quieres decir a quién quieres que traiga simplemente me lo tienes que decir y yo bueno pues haré todo lo posible para cumplir con tus expectativas dicho esto lo cierto es que estoy muy contento con esto que de atareado punto es barra que ha tenido un gran éxito ha tenido una gran repercusión por lo menos entre los que escucháis el podcast y entre las personas que como tú pues han decidido participar y digo que ha tenido mucho éxito porque la verdad es que a día de hoy ya hay bastante gente que ha decidido participar utilizando atareado punto es barra que y dejarme sus ideas y opiniones para la nueva temporada pero no solamente para la nueva temporada porque claro esto también me ha dado pie a aprovecharlo para esta para esta temporada y sobre todo aprovecharlo para ahora que estamos cara verano que como bien sabes se reduce la cantidad de podcast que hay disponibles la cantidad de cómo te digo por las opciones que tienes para escuchar así que pues a cecilio se le ocurrió decirme oye este podcast de marketing online que yo no lo conocía y que otras cosas escuchas porque a lo mejor entre todo eso que escuchas hay cosas que a mí me interesen y no solamente a él sino que a cualquier otro evidentemente y pues esto me dio pie a precisamente este nuevo episodio del podcast un nuevo episodio del podcast en el que te voy a contar todo lo que escucho además voy a contártelo todos incluso hay algunos de ellos que bueno pues por las circunstancias se han dejado de grabar o por lo menos se han dejado en pausa pero yo lo voy a añadir ahí porque todavía tengo esperanzas de que en un momento determinado los autores de estos podcast pues comiencen de nuevo no tengo muy claro que sé en qué orden han salido los podcast sí que sé que al final de todo te voy a hablar sobre los podcast de la red de podcast a la que pertenece a tarea punto es es decir de la red de podcast de sospechosos habituales pero los primeros han salido en un orden como te diría arbitrario yo creo que es en función de los últimos episodios del podcast o sea cuáles son los últimos episodios del podcast que han salido no estos yo creo que son los primeros pero tampoco me hagas mucho caso porque no están ni por orden alfabético ni por lo que más escucho ni nada de nada están como han salido de la misma manera te tengo que decir que hay una gran cantidad de estos podcast que son técnicos en el sentido de que bueno pues técnicos no que estén continuamente hablando de por ejemplo programación sino que se refieren a linux o se refieren al desarrollo o sabes en este sentido vas a encontrar muy pocos de que sean externos a esto muy pocos que hablen de actualidad pero también hay unos pocos y también encontrarás alguno de humor también en este caso creo que solamente hay uno ya te lo diré más adelante y luego también pues ahora con los títulos de los podcast también te iré diciendo si son en inglés o son en español para que tú también bueno también te vas a dar cuenta con el título del podcast pero bueno por si acaso por si acaso hay algún podcast que no está muy claro si es en inglés o en español yo te voy a decir cuáles son iré más o menos rápido porque tampoco quiero profundizar en cada uno de ellos simplemente pues para que tengas una visión no tienes que tomar nota de absolutamente nada porque me he molestado en dejar en las notas del podcast tanto la reseña de cada uno de los podcast que voy a mencionar como un enlace o bien a la página web del podcast o bien directamente al feed eso ha sido pues cada uno conforme ha ido viniendo pero vamos ahí lo tienes así que nada voy directo al turrón y empezando por los primeros que van a ser los dos primeros que son en inglés el primero es linux after dark que es un podcast que se emite cada dos semanas y en lo que se hablan de pues experiencias relacionadas con linux el segundo de los episodios el segundo de los podcast es real python es otro podcast al igual que el anterior en inglés y es un podcast semanal que está escrito por esta y escrito no producido por christopher bailey con entrevistas algunos trucos de o algo de programación conversaciones con invitados relativos a la comunidad python etcétera etcétera en fin que tienes ahí pues todo lo que es relacionado con país o evidentemente sabiendo de dónde vengo sabiendo que país son es uno de mis lenguajes de cabecera pues era inevitable que también me lo trajera a los podcast que escucho con asiduidad el tercero y por romper completamente es sube para arriba es un podcast que como dice directamente el autor es decir yo yo un podcast que nunca deberías de haber escuchado y se graba cuando se puede y cuando se acuerda a uno me refiero a cuando se acuerda yo yo cosas que le pasan por la cabeza sin ningún tipo de intención y poco más al final pues es un podcast de estos de actualidad donde te va contando cosas a mí bueno pues sobre todo me gustan los episodios del podcast en los que cuenta pues lo que sus experiencias lo que le ha pasado mucho más que cuando pues habla de otros temas como el tema de micrófonos a mí este tipo de cosas a mí no me llama mucho la atención pero en general el contenido sí porque bueno pues te cuenta al final sus cosas personales el siguiente podcast el de marketing online que ya lo comenté en un episodio anterior del podcast que es un podcast pues eso de marketing online un podcast diario igual que el de sube para arriba que también es un podcast diario de lunes a viernes el de marketing online es muy curioso porque lo publica todos los días o sea de lunes a viernes a las 7 y 7 y habla pues de técnicas y estrategias del marketing a mí es uno de estos podcast que me han servido y me sirven mucho porque me orientan sobre un poco todo quiero decir sobre un poco de lo que es la página web lo que es el podcast lo que es la parte de youtube me dan un poco vistas de hacia de cómo tengo que hacer las cosas o cómo debería de hacer las cosas al final pues las cosas que funcionan las cosas que no funcionan y luego pues un poco al final termina haciendo lo que me da la gana evidentemente la tercera es el mancuentro este es un podcast como te digo yo igual también de actualidad pero un poco más politizado te leo textualmente dice podcast que desde la libertad de expresión pretende señalar con el dedo a todos esos reyes desnudos de la actualidad políticamente incorrecto y decididamente abonado a la etiqueta de explícito y totalmente esto es así qué es lo que sucede bueno pues que también como te digo escucho muy pocos podcast que no sean de tecnología pero algunos sí que me gusta de actualidad pues por un poco saber qué es lo que va sucediendo en el mundo desde un punto de vista completamente distinto desde un punto de vista que no son las noticias tradicionales habitualmente pues si terminan por ver las noticias pero pues quiero ver ese otro punto de vista completamente distinto y que marca la forma de de estar al día quiero decir que si siempre estuviera centrado en la parte de tecnología habría cosas que bueno pues como lo que comentaron el otro día de desabrocharse la corbata o subir la temperatura hasta los 27 grados pues no me enteraría porque es así es que no me entero el siguiente podcast shortwave que es un podcast en inglés y es un podcast también de diario es un podcast de unos 10 minutos y que habla del misterio de cosas de o sea de misterio relacionado con la ciencia y todo relacionado con ciencia está bien es así pues bueno algo un poco distinto este en su principio lo cogí simplemente por escuchar podcast en inglés pero bueno la verdad es que se escucha con comodidad y está bien el tercero linux action news este pues bueno otro podcast de de linux es un podcast que es un podcast semanal y que hablan chris y west de noticias relacionadas con linux este probablemente sea una semilla de algunos de los episodios del podcast en los que hablo pues de cosas que pasan en el mundo linux o cosas que pasan en el mundo del open source me refiero a cosas relativas a por las actualizaciones de firefox o lo que estuve comentando sobre en la parte de cómo se llama la parte de flatback de flatback como gestionar todo flatback y todo esto pues viene un poco influenciado por este tipo de podcast por podcast de noticias el tercero y un clásico es podcast linux el podcast del mundo geneo linux para amantes del software libre al final pues bueno pues son este tipo de podcast que seguro conoces está producido por juan febles y evidentemente pues es uno de los podcast de en español que relativos a linux que deberías de escuchar el tercero linux unplug otro podcast en inglés un podcast semanal en el que hablan pues básicamente de linux el otro más esta vez en español desahogo geek que habla sobre software libre raspberry pi g de un linux android bitcoin y soberanía tecnológico yo creo que habla mucho sobre el tema de sobre sobre cómo se llama sobre ahora no me va a salir sobre de moneda virtual bueno en fin sobre todo lo que tiene que ver con el bitcoin a mí me gusta porque sobre todo y ya te habrás dado cuenta me gusta cuando hablan de sus experiencias personales en referencia pues a lo que le sucede a él en el día a día quiero decir a su relación con el bitcoin si por ejemplo ha perdido dinero con el bitcoin igual que he perdido y dinero yo pues tener ese feedback más cercano ese feedback que muchas veces nos hace falta el tercero de los podcast bueno del tercero no el enésimo podcast es no me da la vida y es un podcast tecnológico donde según dicen las propias conductoras del podcast no vas a aprender nada nada nuevo básicamente es un podcast que lo llevan alba silvente y miriam gonzález y a mí me gusta porque es un podcast así bastante desenfagado es un podcast sobre tecnología pero que no profundizan excesivamente en ni en desarrollo ni nada de nada simplemente pues también contan cosas de con las que se han ido topando un poco de experiencias personales y en fin como de costumbre pues muy interesante otro más el de web reactiva un clásico para mí además es que este hombre daniel dani que luego le digo daniel se mosquea la verdad que no sé pues otro podcast que para mí es un podcast de referencia y un podcast fundamental es un podcast sobre programación web y desarrollo profesional en el que cualquier hazaña o fracaso que tengas con la tecnología se convierte en una gran historia es un podcast que es semanal y que lleva desde septiembre de 2017 ni más ni menos a mí me gusta mucho sobre todo la forma en la que cuenta dani las cosas en la que explica pues sus avatares con el mundo de la programación y que de vez en cuando pues cuenta historietas que son muy entretenidas y que por lo menos te dan ese punto de vista completamente distinto del que puedas tener ahora vienen otros dos más en inglés destination linux que evidentemente es otro podcast semanal se trata de un podcast más bien conversacional que está producido por ryan jill y michael y hablan pues sobre su pasión de linux y open source destination linux pues es un podcast para cualquier tipo de nivel no es un podcast para avanzados sino que es tanto para comer gente que acaba de empezar en el mundo del open source o incluso para gente de para gurús verdaderos gurús así que ahí tienes otro y el siguiente evidentemente si antes he hablado de python y te he dicho que python es una de esas piezas fundamentales en mi conocimiento pues la siguiente es rastation station que es un podcast creado por la comunidad de rast y en torno al lenguaje de programación rast ciertamente pues es otro imprescindible para mí más que nada por eso porque actualmente estoy muy implicado tanto en python como en rast y quiero estar pues por lo menos un poco como te diría en la cresta de la ola de ambos lenguajes de programación saber qué es lo que se huele qué es lo que se mueve dentro del mundillo tanto de python como de rast y cualquiera de estos dos podcasts pues para mí son realmente imprescindibles siguiente aquí va un meta podcast que es los últimos de fit lipinas es meta podcasting independiente y sin ánimo de lucro recomendaciones de podcast con fit en abierto opinión y noticias del mundillo con arcachofas y jim biddle la verdad es que este tipo de podcast normalmente no lo escuchaba antes y no lo escuchaba pues porque soy más de toda la parte anterior es decir toda la parte relacionada con la tecnología sin embargo pues con esta creciente hambre de conocer rugos podcast de ir un poco variando la temática de podcast moviéndome hacia podcast quizás de desarrollo pues he caído un poco en este meta podcasting que me permite ver otros tipos de podcast me ha permitido pues conocer podcast que hasta el momento por ningún caso se me hubiera ocurrido practicar el siguiente es the week in linux que es otro podcast semanal sobre noticias de podcasting bueno noticias de linux para mantenerte pues un poco a tanto de lo que va sucediendo estos igual que los anteriores o el igual que el anterior que te ha hablado sobre noticias en linux pues básicamente lo que me sirven es pues para ir tomando ideas de publicaciones o de podcast sobre noticias de linux pero en español porque lo que sí que he visto es que hay muy pocos si es que hay alguno de noticias de cosas que sucedan tanto en el mundo del open source como en el mundo del linux en español el siguiente pues o un clásico también que es al morejo geek que es un batiburrillo digital en general bueno la verdad es que publica muy poco así como en el caso de sube para arriba publica todos los días bueno todos los días entre semana es al morejo geek prácticamente publica pues a lo mejor cada mes y las noticias pues son de lo más variopintas bueno a mí me gusta este hombre como habla y por esa razón lo tengo no tanto por en fin no tanto por noticias sino más bien por esto mixio es otro clásico del tema de noticias y este lo escucho más que nada por por estar un poco al tanto de de las cosas que van sucediendo que me sucede exact y valga la redundancia me sucede igual que en el caso anterior igual que los casos anteriores en los que te he hablado de noticias de actualidad o escucho mixio o no me entero absolutamente de nada quiero decir de cosas relativas a la tecnología habla pues cuestiones por ejemplo de lo que ha sucedido con el rover en marte que si no lo escuchar aquí no me enteraría en absoluto y ahora vienen algunos también de desarrollo como por ejemplo entre de y ops podcast que es un podcast en el que se habla sobre desarrollo de aplicaciones operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de box bueno pues un podcast necesario por lo menos para mí para estar un poquillo al tanto el siguiente galego geek podcast un podcast personal en el que cuenta pues sus experiencias personales noticias y todo lo relacionado con el mundo geek dispositivos móviles gadgets series aplicaciones a mí de nuevo y ya te habrás dado cuenta por lo que ya lo vengo insistiendo lo que más me gusta de este tipo de podcast es que pues te cuenta sus experiencias como vive el mundo de la tecnología o qué es lo que le sucede en el día a día qué experiencias ha tenido que ha sucedido en fin ese tipo de cosas siguiente linux lats en inglés también otro como dice el un podcast para expertos ninja en linux bueno a ver a mí bueno es otro podcast que está producido por cuatro personas connor shane mike y amoled y que bueno tienen conocimientos de linux del mundo del open source tanto son youtubers como bloggers entusiastas y aficionados en el mundillo linux administradores de sistemas en fin un batiburrillo igual que el de yo yo pero en este caso única y exclusivamente circunscrito en todo lo que se refiere al mundillo linux el siguiente cad express si bien como bien sabes yo soy un usuario ferviente de nome pues me gusta escuchar pues todos los podcasts que puedo relacionados con el mundo linux y en este caso bueno pues con el otro entorno de escritorio mayoritario que hay al final bueno cada uno opta por un entorno de escritorio y en muchas ocasiones no es tanto si es el mejor o el peor técnicamente porque eso es muy discutible siempre sino que tú te decides por una serie de motivos y prácticamente en la mayoría de casos te quedas ahí porque ya lo conoces otro podcast en inglés ted x shorts que son las charlas ted pero esta vez en formato podcast y básicamente son charlas que no son oficiales sino que están organizadas por terceros aquí hay de todo hay podcast que o sea y hay charlas que pues son muy interesantes y otras charlas que a mí pues no me dicen absolutamente nada pero esto te sucederá exactamente lo mismo a ti y a lo mejor lo que a mí me parece súper interesante a ti pues no te dice nada pero bueno ahí está otro de los clásicos tomando un café tomando un café es un podcast como te diría producido por jose jiménez y en el que trata de temas relacionados con aplicaciones linux programación formación y temas relacionados con la tecnología hace poco hice una entrevista bueno una charla con jose jiménez porque claro este hombre tiene más proyectos que dedos en las manos y en los pies y era un imprescindible traerlo y esta es una de las razones principales para que este podcast esté aquí porque siempre tiene alguna cosa interesante que contar alguna aplicación o cualquier cosa de la que no te podrías ni imaginar otro imprescindible yogit podcast un podcast de tecnología android linux servidores domótica este hombre ángel encuentra o sea encuentra cosas que ni te hubieras imaginado servicios en docker servicios linux aplicaciones linux hace sus propios scripts en base en fin tiene una barbaridad de cosas para disfrutar muchísimo si te gusta el cacharreo si te gusta todo lo que es la programación desde el punto de vista de base si te gusta sobre todo el tema de docker contenedores y todo este tipo de cosas es un imprescindible y por fin un podcast de humor planeta cuñao este yo creo que es el único podcast que vas a ver de humor es un podcast yo creo que lo hacen una vez al mes o cada dos o tres semanas no sé no me he fijado en la en la periodicidad pero para mí es un imprescindible cada vez que sale uno me lo pongo porque es que a mí el humor de ellos me encanta es una tertulia entre amigos sin más tratan temas diferentes en cada episodio y pues lo que me gusta de esto es que es una parte de cómo te diría una parte real o sea una parte real pues que por ejemplo recientemente no voy a acordar de ninguno reciente bueno que te quiere decir que creo que había uno de supermercados o de centros comerciales exactamente había uno de centros comerciales de todo esto entonces te hablaban bueno pues todo lo que es desde el nacimiento de los centros comerciales hasta el día de hoy te van clasificando cómo son los centros comerciales pero además todo esto lo redondean con humor o sea no solamente te cuenta la parte histórica o la parte de formación de esto sino que además te lo cuenta con humor y está está muy gracioso está muy gracioso a mí a mí la verdad es que me gusta muchísimo otro podcast de desarrollo único de podcast un podcast sobre desarrollo y gente que desarrolla y que está promocionado por mongodb otro imprescindible del mundillo como te diría de linux de y de todo esto es por gris hacks por gris que ahora no me salía es un podcast que teóricamente y tal y como dice la definición una cada semana un audio probablemente ácido sobre la cultura geek los gadgets la ciencia ficción y la filosofía tecnológica de vanguardia no apto para flower powers esto de que dice al principio de cada semana no es cierto porque publica cuando le da la gana pero lo que sí que es cierto es que es ácido y está bien tiene podcast tiene episodios del podcast que para mí son realmente épicos otros bueno pues como aquel aquí aquí a cada uno nos gustan unos pero tiene episodios del podcast muy interesantes la verdad muy interesante a mí me gusta otro podcast también relacionado con el mundo de las tecnologías de la información es un podcast para ti y donde ti no es ti no es tú es un podcast presentado por héctor herrero y federico chinali y la verdad es que es un podcast sobre pues trata sobre temas relacionados con la virtualización el cloud el devops entrevistas a profesionales este podcast también está muy bien siempre y cuando lo circunscribas a todo esto a la tecnología de la información galleto cast este es un podcast que yo sepa lo ha dejado parado no sé si lo ha dejado parado definitivamente ella o lo va a continuar pero a mí me gusta muchísimo es un podcast de hecho un ahorro y la verdad es que a mí me gusta muchísimo porque lo cuenta de una manera muy desenfadada y a mí me gustaba tengo que decir que no he comprado en ninguno de los gadgets que recomendaba pero ostras es que se contaba cosas tremendas tremendas bueno otro podcast evidentemente necesario para todo aquel que le guste toda la parte de linux y le guste que sea en español pues es ubuntu y otras yerbar que es un podcast en español sobre ubuntu y software libre en general antes era un podcast que lo hacían cada mes y últimamente pues han desenganchado un poco y la verdad es que está interesante porque traía pues normalmente en una entrevista entre una entrevista en una charla entre tres o cuatro y te iban contando historias entre ellos y cada uno contaba una parte y además ha decían debate entre ellos estaba bien o está bien vaya a ver si se animan un poco y vuelven a al tema y otro de los que también están un poco de capa caída o bueno actualmente lo ha parado por completo y no sé si lo reanudarán es fenómeno abundante este es un podcast también sobre marketing programación es un podcast que está llevado entre ahora no me va a salir daniel primo y oscar martín un casino me sale es que no lo tengo apuntado la verdad es que me gustaba mucho porque le daban un enfoque pues eso un enfoque distinto donde te contaban por sus experiencias semanales lo que les había ocurrido durante la semana y las cosas interesantes como son dos emprendedores pues te contaba también lo que les sucedía en el día a día pues ese tipo de podcast que nos gustan porque te cuentan esas vivencias diarias que son también interesantes y por supuesto otro imprescindible y que también está que no publica últimamente nada es david 8 bits de david 8 bits evidentemente tiene que publicar hace cosas muy interesantes y bueno pues es necesario porque hay poco hay poco así que a ver si se anima otro podcast de estos rarunos y que yo creo que llevan por lo menos un año sin publicar es catástrofe ultravioleta que es un proyecto de javier peláez javi javi álvarez y antonio antonio martínez ron éste sí que los tengo ya apuntados que está patrocinado por la cátedra de cultura científica de la universidad politécnica yo diría que esto es valencia no lo sé y la fundación sea yo creo que no es de la de valencia pero bueno es igual que es un que te cuentan historias pues como te digo yo de temas que nunca tuvieras imaginado y la verdad es que está muy bien a mí me lo recomiendo un compañero de trabajo y la verdad es que me gusta muchísimo yo creo que me los he escuchado todos los episodios otros dos que vienen ahora en inglés son choose linux que es uno que te habla sobre el mundo linux y el siguiente es la historia de nom este es un podcast que creo que son nueve o diez episodios del podcast y lo que te habla es del proyecto no de lo que es el entorno de escritorio no desde que nace hasta el día de hoy bien quiero decir si te gusta precisamente estos quiere decir si te gusta nom si te gusta el entorno de escritorio y quieres saber de dónde viene hacia dónde va pues yo te recomendaría que les pegaras una escucha ya te digo son nueve episodios empieza y termina punto y luego viene de los correspondientes a mi red de podcast a mi red de podcast a la que pertenece el podcast que estás escuchando aquí vas a escuchar podcast de los más variopintos porque participan pues distintos y cada uno tiene su punto de vista el primero es podcastinando que es una fusión de dos podcasts anteriores que se eran ya te digo unicorn st es un podcast de vicente sansaloni y en el que habla pues de tecnología música alta fidelidad motor cine serie reflexiones literatura en fin habla un poco de todo está bien es muy didáctico porque vicente pues es un tío muy didáctico y vaya a mí me gusta es de estos de yo no sé no sé si la palabra es actualidad sí pero es un tipo casual en fin te cuenta sus experiencias y ya está bien el siguiente desde desde el mundo de la virtualización todo lo que quisiste es saber sobre virtualización y nunca te atreviste a preguntar yo virtualizador un imprescindible si quieres saber sobre virtualización es el podcast que tienes que escuchar ahora bien ya te advierto que lo tienes que escuchar sentado con lápiz papel y con tiempo porque son episodios del podcast bastante densos y vaya con paciencia el siguiente trekkie 23 undercover un podcast corto de trekkie 23 y sobre ideas tecnológicas o no que puedan esperar que se pueden esperar de un podcast tradicional y completo es un podcast de yo no sé si llamarlo fanboy de apple pero por lo menos te da un punto de vista real o parcialmente real de lo que sucede en el mundo apple te cuenta por su experiencia con el mundo con la tecnología de apple y a mí me gusta en parte porque muchas veces te da su visión de lo que está sucediendo si el producto que ha comprado es una castaña te lo dice claramente pero bueno tiene una visión evidentemente subjetiva como todos los del mundo de apple es así el siguiente tecno 50 es que es un podcast en el que se pretende acercar la tecnología y las soluciones a las personas que pues hayan pasado los 50 y que dicen teóricamente que se quedan rezagadas y tienen cierto miedo a asumirlas hay soluciones para todos y se van ofreciendo en los distintos episodios del podcast tengo que decir que yo estoy completamente en contra de esto no encontrar este podcast sino en contra de el hecho de decir que a partir de los 50 pues te has quedado retrasado no aquí el que se queda retrasado es con independencia de la edad que tenga hay gente que con 20 años ya se ha quedado en el pasado completamente hay gente que con 20 años es incapaz de hacer absolutamente nada y lo mismo sucede con gente pues de 70 o de 50 o de 40 en fin que esto de quedarse estancado es completamente independiente de la edad es decir yo cambiaría el el título de este podcast por el tecno estancados mucho mejor sin lugar a dudas pero bueno con independencia de esto con independencia de la discusión que podamos tener por el título del podcast lo que es indudable es que marca de hecho eso un estancamiento y cómo puedes superar determinadas problemas en ocasiones única y exclusivamente con el uso de un móvil y en otras ocasiones con cualquier otra cosa siguiente papá friki aquí nuestro amigo nuestro amigo alberto que nos cuenta batallitas del día a día de pues eso de un papá friki nos cuenta pues lo que le va sucediendo otro de estos podcast de pues casual que te cuenta pues exactamente esto el siguiente otro podcast de iba a decir fine boys de apple pero bueno aquí hay un poco de todo porque también interviene trekking 23 y les da un poquito cera yo para mí bueno te digo este es un por un porque no todos opinamos lo que lo mismo de los productos de apple manzanas enfrentadas el podcast donde debatimos a tope de lo bueno y lo malo de apple a mí ahora que no me escuchan yo este tipo de podcast los podcast de apple bueno los podcast que hablan sobre sobre todos los productos de apple me gusta llamarlo una mirada al pasado porque son todos los productos son productos que hace 45 años ya incorporado android y esto es simplemente por sembrar la discordia con ellos porque a pesar de que pertenecemos a la misma red de podcast ellos van muy por detrás el siguiente monos del espacio tu podcast tecnológico más mono en estéreo no esperes nada serio somos monos bueno pues en este podcast es un podcast también casual un podcast que te habla de pues un poco de todo te habla de temas de tecnología te habla de sus experiencias personales de qué es lo que le ha sucedido lo ha dejado de suceder interesante la verdad es que yo te diría que como todos los de la red de podcast mayor en 10 minutos un podcast miscelánea pero en 10 minutos y también es otro podcast de tecnología en el que te habla de cualquier cosa que te puedas imaginar y la piñata podcast este es un podcast que en otras ocasiones no bueno no sé si era exactamente el mismo pero es producido por la misma persona adrián y es un podcast en el que habla pues un poco también de tecnología es también te habla de cuestiones más filosóficas la verdad es que es muy interesante a mí me gusta y bueno pues eso que me gusta lo leído del amigo rafa libros sin horas en un podcast de prioridad mensual que comenta al menos una obra que ha sido leído por el autor el mes anterior al de la publicación del episodio yo creo que esto este cómo se llama esta descripción esta sinopsis del podcast era inicial porque yo creo que hará ni comenta de lo que ha leído hace un mes ni nada comenta lo que le rota de lo que ha leído lo que ha dejado de leer así que bueno está bien está bien porque bueno no caso yo mucho con el tipo de lectura que hace él porque a mí me gusta mucho más la lectura histórica y él va más por la ciencia ficción pero siempre es cuestión de tener puntos de vista completamente distintos inconveniente este es mi podcast preferido de plumas de plumas estilográficas también es el único que hay pero a mí me gusta igual que muchos de los anteriores porque cuenta no solamente cuestiones de las plumas que realmente a mí me interesan poco pero sí que cuenta su vida en holanda cuenta su experiencia de allí cómo son los holandeses pues las cosas que le suceden en su día a día y la verdad es que sobre todo es esa parte la que más me te tiene yo me lo paso pipa me lo paso pipa me gusta muchísimo back to the game esto es también similar al de back to the a no 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 que no era back to the phones era manzanas enfrentadas bueno back to the game es un podcast de sobrejuegos como comprenderás a mí el tema de los juegos no me interesan para nada o me interesan muy poco de hecho en los 500 vídeos que hay en el canal de youtube hay uno o dos de juegos no hay más y no pretenda no pretendes encontrar muchos más sí que durante este próximo año voy a hacer algún podcast más de juegos pero no muchos más y no voy a hacer muchos juegos más porque no es una cosa que a mí realmente me apasone pero bueno está bien pues eso back to the game es se reúnen todos los jueves creo que es lo hacen en directo en twitter y en youtube y a no no todos los jueves no todos los lunes madre mía no acertado y que te hablan del pasado presente y futuro la verdad es que es un podcast que está muy bien estructurado por lo menos desde mi punto de vista y te cuentan pues un poco qué es lo que ha jugado cada uno de ellos te cuentan un poco también historias y noticias sobre lo que ha sucedido en el mundo de los juegos y te permite estar informado como te digo a ver estos podcast tanto el podcast de haber el de ahora no me sale el manzanas enfrentadas como éste como back to the game estos son podcast que ya duran pues una hora o casi dos horas entonces a mí se me hacen muy largos los anteriores la mayoría de todos los que te he contado pues duran entre 10 y 20 minutos y son podcast que son muy asimilables para mí los podcast muy largos me cuestan muchísimo me cuestan muchísimo otro podcast también con tu costumbrista costumbrista no es la palabra pero bueno otro podcast que te cuenta pues su vida y también de un fanboy de apple creo es la experiencia es error de hardware que cuenta su experiencia sobre informática internet cine series cómic de estos podcast ya has visto varios a lo largo de la red de podcast de sospechosos habituales y el último que me dejo aquí es leña al mono también hay otro más que es por tierra madre y aire pero este de por tierra madre y aire sí que no lo escucho ahora volveré sobre el de leña al mono el de por tierra maría y aire no lo escucho pero por una razón muy sencilla porque normalmente son podcast que duran de dos a tres o a cuatro horas en adelante y claro yo como mucho voy a escuchar una hora no voy a escuchar más y se me hacen se me hace pues eso muy largo que le vamos a hacer el de leña al mono bueno aquí me siento yo muchas veces retratado porque es un podcast del amigo rafa y que a mí me gusta aunque disiento en muchas ocasiones o en la mayoría de ocasiones de las cosas que comenta él y disiento porque bueno pues uy me ha dado el de ingeniería inversa de una patata que también es de rafa bueno el de leña al mono dice podcast irreverente y carente de toda vergüenza y redento onanista cronoclasta escatológico más allá de toda duda asmático y arrítmico cañero de pro para esos momentos íntimos de los que necesitas desahogarte a gusto aquí hablo de lo que quiero y como quiero y si no te gusta lo siento pero no tengo otro bueno la verdad es que tiene varios podcast como el de lo leído el de ingeniería inversa de una patata o este de leña al mono a mí el de leña al mono ya te digo me gusta porque aquí no tiene ningún pelo en decirle a apple que si le gusta le deja de gustar si lo que está haciendo es una castaña o no es una castaña yo aquí realmente te tengo que decir que tengo unas esperanzas puestas muy grandes en que al final se venga al lado de la luz él no lo sabe pero está viniendo a la velocidad del rayo y el de ingeniería inversa de una patata es un podcast en el que habla pues de los conceptos más abstrusos interesantes y reveladores de la informática algoritmos ingeniería inversa e interioridades de windows todo eso y más bueno pues esto es un poco el aspecto y el espectro de todos los podcast que escucho a lo largo de la semana hay algunos que los escucho prácticamente diario básicamente los que se emiten a diario y otros otros que los escucho de forma puntual como ves y te puede sorprender dentro del del espectro de podcast que escucho hay varios que son sobre apple y me llama la atención pero bueno es que sobre linux yo creo que incluso más de apple que de linux pero como es que de linux hay tan pocos pues que le vamos a hacer me he tenido que mudar al mundo de linux en inglés para poder superar con la amplitud todos los de apple y los de apple me gusta escucharlos porque vaya es que parece que los hayan tatuado de pequeños y les hayan grabado a fuego eso de que tiene que ser que el mundo apple es muchísimo mejor que cualquiera que cualquier otro mundo es el problema de vivir encerrado en un mundo que no conoces en la realidad o si no lo sé en fin ahí te dejo tienes un buen montón de episodios perdón un buen montón de podcast y evidentemente un buen montón de episodios de podcast para que disfrutes ahí tienes para todo el verano sin lugar a dudas con que escuches uno de cada o un par de cada ya tienes para para todos los días de este verano sin lugar a dudas me he quedado ya sin palabras y prácticamente espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast además este es un meta podcast porque es un podcast de podcast en el que te cuento pues exactamente eso decirte dos cosas o tres cosas o cuatro cosas la primera cosa acuérdate primero de atareado punto es barra que para que me dejes ahí tu idea tu opinión qué es lo que te gustaría encontrar en atareado punto es durante la próxima temporada 2022 2023 segunda cosa he vuelto a apuntar a atareado punto es como todos los años anteriores a los premios de la asociación podcast este año lo ha apuntado con el objetivo de que gane así que ya sabes necesito tu ayuda para convertir a este podcast en el podcast de campeón de la cómo se llama de tecnología de la categoría de tecnología es fundamental así que ya sabes en cuanto salgan las votaciones de los candidatos para mejor podcast ahí quiero tu voto que hombre ya está bien que se oiga la linux en toda la linuxfera y en la podcastera en todos los sitios tercer cosa que te quiero decir la tercera cosa que quiero decirte recordarte que puedes ponerle cinco estrellitas en spotify en ivox y en apple podcast esta es la única manera de dar a conocer el podcast que linux llegue a más sitios que linux lo conozca más gente y que pueda disfrutar de lo que te contaré el próximo jueves porque el próximo jueves te voy a hablar sobre cinco razones para utilizar y aprender linux y poco más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo disfrutes tanto como lo he disfrutado yo no te creas que lo he disfrutado mucho preparándolo porque la verdad es que recoger todos los todos los enlaces para este podcast ha sido verdaderamente una una labor ardua pero bueno lo he conseguido recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast y en este caso te los he contado todos y cada uno de ellos así que no puedes perderte ninguno de estos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con el meta podcast del podcasting mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves en el que te hablaré sobre cinco razones para aprender linux venga un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego uy no he puesto la salida ahí va se me olvidaba madre mía hasta luego un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!